Nosotros creemos que es verdad que la cultura es importante, pero no sabemos si es la prioridad o tiene que ser la prioridad de todos los segovianos. Es decir, queremos que se invierta en cultura, pero también queremos que se invierta en los barrios, queremos que se invierta en asfaltado, queremos que se invierta en los polígonos, queremos que se atraigan empresas, queremos que haya un desarrollo económico de la ciudad, porque además cuanto mayor desarrollo económico tenga la ciudad, mayor capacidad de inversión tendremos para luego invertir en cultura o para invertir en otro tipo de asociaciones que le gusta mucho invertir a este ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que tenemos que hacer unos presupuestos que generen más fuente de ingresos y eso se hace con desarrollo económico. Es muy poco tiempo para analizar los presupuestos de una ciudad como Segovia. Estamos analizando todos los gastos, estamos viendo las variaciones que se han hecho en los gastos, tanto de todo tipo y estamos terminando de analizar los presupuestos para ver cuál será nuestra postura. Gracias por ver el video.